¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También habían aceptado darle dinero a tres de las víctimas de este accidente, no les pasó nada y recibieron dinero, pero la mujer dijo que quería más que el dinero y quiere ponerle bajo rejas. Han estado trabajando con este caso y parece ser que ella dijo que no va a aceptar la propuesta de Jevante Davis, por lo tanto significa que mañana es posible que vaya a la cárcel. Y si eso es el caso, no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí, pero bueno, estas son las consecuencias de este tipo de cosas, las personas pueden cambiar, obviamente, pero será difícil para Jevante Davis si lo metes en la cárcel. El MWD Jr. estuvo ahí también y yo creo que Jevante Davis puede que vaya a la cárcel mañana. Vamos a ver, sabremos más información mañana. Solo vamos a dejar así. ¡Pisa para todo el mundo! ¡Sigamos a la próxima! ¡Sigamos a la próxima! ¡Y tus excuses! ¡Comite el nuevo México! ¡Pisa y visita nuestra página! ¡Godenapoxing.com! ¡Gruces!